1, 2, 1, 2, 3 Pues se acaba de incorporar la doctora Gabriela Rías Granados Una connotada investigadora del Instituto de Investigaciones Políticas de la UNAM A quien le damos la más cordial bienvenida Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctora Gabriela Rías Granados Estamos haciendo una breve introducción sobre este tema muy interesante De los derechos humanos del contribuyente Pero antes de continuar me gustaría darles una breve referencia de la invitada del día Muy bien, la doctora Gabriela Rías Granados Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM Ha sido profesora de la Facultad de Derecho de la misma Y de la División de Estudios de Postgrado de la UNAM Es investigadora titular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Coordinadora del Área de Derecho Tributario del mismo instituto Investigadora Nacional Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Desde 2002 Ha publicado más de 50 artículos en revistas especializadas y obras colectivas en México, Perú, España e Italia Es autora de los libros Control de Proporcionalidad en el Derecho Tributario Notas sobre Derecho Tributario, Tributación Ambiental, la Contribución por Gasto, entre otros más Asimismo es coautora de 6 libros y coordinadora de 8 libros Ha impartido más de 50 cursos alrededor de la República Mexicana y del extranjero Ha organizado numerosos eventos para la difusión del Derecho Tributario en algunos congresos, mesas de discusión Finalmente es miembro del Claustro de Profesores de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas en el Doctorado en Derecho de la Universidad Vizcaya de las Américas Miembro de la International Fiscal Association, miembro de la Academia Tributaria de las Américas que posee grado de doctor 2007, miembro del Comité Editorial del Boletín Mexicano de Derecho Comparado Miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México Miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y de otros cuerpos colegiados en materia jurídica y tributaria Sin más preámbulos le cedo los micrófonos a la doctora Gabriela Ríos Granados Adelante por favor Muy buenos días, primero pues quisiera dar las gracias por la amable invitación que me hicieron de hace tiempo a participar con ustedes en este programa y que viniera pues a hablarles sobre un tema que me ha interesado desde hace tiempo y que bueno pues toma mayor relevancia con la reforma constitucional llevada a cabo el año pasado y que el tema en específico es los derechos humanos de los contribuyentes Voy a hacer un poco de historia al respecto y cómo ha venido a impactar esta reforma en lo que es, en lo que se considera los derechos humanos y en particular en el tema que, en el área donde yo me he especializado Hace como 10 años estuve haciendo una estancia postdoctoral en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda de Madrid de España y haciendo una investigación y ya me di cuenta que en estos países continentales de Europa existen una, existen, tienen sus respectivas, bueno, tenían sus respectivas leyes sobre los derechos de los contribuyentes y los estatutos de los contribuyentes Cuando llego a México, escribí un artículo al respecto y empiezo a cabillar esta idea desde el foro académico y finalmente sale a una ley quien la recoge en aquella entonces estaba en la legislatura la actual procuradora de la defensa del contribuyente Diana Bernal Ladrón de Guevara y ella recoge esta idea y lo lleva a dictamen por parte de la sección parlamentaria del PRD y posteriormente se logra aprobar esta ley con toda la transición de lo que lleva la aprobación de una ley y tenemos por una vez en México una ley federal de derechos de los contribuyentes que creo que estabas comentando al respecto antes de llegar entonces esta fue la génesis de dicha ley posteriormente en esa misma legislatura se aprobó la ley de la defensa de la procura de defensa del contribuyente la PRODECOM y tardaron pues se fueron a controversia constitucional y se tardó en subsanar los problemas que tenía esta ley y finalmente esto estamos hablando en el sexenio de Vicente Fox y el año pasado finalmente el presidente Calderón decide enviar una una terna presidencial al Senado de la República para que pues de esa terna saliera el nuevo procurador o procuradora de dicha procuraduría dicho ser de paso yo participé en esa terna ¿no? y actualmente bueno quien es la procuradora y tiene un año en funciones la procuraduría es Diana Bernal Ladrón de Guevara entonces tenemos que a nivel se puede decir institucional se crea la ley de la procuradora de defensa del contribuyente sin embargo entra en funciones hasta el año pasado en septiembre del año pasado se cumplió un año exactamente además tenemos la ley federal de los contribuyentes y esto se suma a la reforma constitucional a la que hemos hecho referencia y esta reforma pues lo que hace o que genera en el sistema tributario mexicano en general el sistema jurídico es incorporar o hacer un bloque de constitucionalidad de los tratados internacionales que tenga firmado México en materia de derechos humanos entonces no nada más se refiere a una reforma de poco calado sino que también se cambia la denominación de garantías individuales a derechos humanos y todos los derechos humanos que estén contemplados en tratados internacionales que estén signados y ratificados por México van a ser parte de nuestro sistema tributario como tal entonces esto bueno pues imagínense que tiene un gran calado respecto a la defensa del contribuyente ¿por qué? porque en México a diferencia de otros países los contribuyentes se pueden ir a juicio de amparo cuando se les violan sus derechos humanos en materia nada más específicamente hablando de principios tributarios es decir me estoy refiriendo al artículo 31 fracción cuarta de la Constitución Federal que si lo leemos al texto de la ley bueno de la Constitución perdón se refiere a que los impuestos deben ser proporcionales establecidos en ley que deben de estar destinados a un gasto público y deben ser equitativos si estos estos principios estos cuatro principios los podemos traducir dentro de la literatura tributaria podemos señalar que proporcionalidad se identifica con capacidad contributiva equidad con igualdad tributaria legalidad con reserva de ley tributaria y destino al gasto público dentro de lo que es el destino de las contribuciones tienen que estar sancionadas para la única manera de justificar estas el esterciamiento de las contribuciones es que se tiene que destinar a un gasto público y no privado de los servidores públicos en este sentido ya se venía consolidando en México a través de la jurisprudencia estos derechos humanos y como yo les comentaba a diferencia de otros países tomando como referencia a los países de Europa principalmente España Italia Alemania o en el caso de Colombia que también ha sido un gran país bueno es un gran país pero que normalmente la Suprema Corte de Justicia Mexicana ha seguido un poco la tendencia que tiene el Tribunal Constitucional Colombiano y que a su vez ha seguido la doctrina alemana entonces vemos cómo se va permeando todos estos principios y a diferencia de estos países bueno pues es la gran ventaja que tiene el contribuyente de a pie es decir si él considera que un impuesto no es conforme a su capacidad real de pago de contribuciones se puede ir a un juicio de amparo o por ejemplo si un contribuyente considera que la ley tiene un trato diferenciado frente a otro que tiene un mismo tipo de ingreso esto se conoce como trato inequitativo en la ley entonces podría acudir a un juicio de amparo o que el ciudadano considere que no todos los elementos del impuesto están confeccionados en una ley formal y materialmente hablante también puede acudir al juicio de amparo cosa que no sucede como he comentado en los países de en derecho comparado sino que no hay un acceso a la justicia constitucional por parte de los contribuyentes sino que tienen que acudir a otras vías para que pueda llegar a declararse inconstitucional una ley es decir por ejemplo en España se conoce como el tema de la cuestión de la inconstitucionalidad que un juez de legalidad es el que va a analizar ese tamiz de constitucionalidad no la hace valer el contribuyente sino el contribuyente se va por el tema de legalidad y ya el juez dice no aquí hay un problema de constitucionalidad y él plantea ante el tribunal constitucional español la cuestión de inconstitucionalidad de esa ley tributaria y ya el tribunal constitucional español podrá en su análisis de constitucionalidad y de sus principios constitucionales analizar si esa ley es inconstitucional o no pero la vía es distinta a la mexicana entonces yo creo que ahí tenemos que aplaudir el hecho de que a través de vía que la vía jurisprudencial el ciudadano tenga este acceso y esto no ha sido fácil recordemos que el primer juicio de amparo en el que se admitió un juicio por un impuesto exorbitante e iniquitativo fue en el caso de Maclovio Maldonado estamos hablando de 1925 después se alejó de esa tesis el órgano jurisdiccional ya está entrado los 70's perdón los 40's empezamos a ver que se empieza a confeccionar o sea se empieza a admitir el amparo en materia constitucional en materia de derechos de los contribuyentes y esto ha sido muy importante porque le quiero hacer un poco de historia jurisprudencial para ver cómo nos encontramos ahora con respecto a la reforma constitucional del año pasado esto tiene mucha importancia porque al tener muy pocos criterios en materia tributaria de respecto a estos principios sancionados en el artículo 31 fracción cuarta pues fue muy difícil darle contenido real a estos principios por ejemplo en la primera etapa y yo lo señalo en uno de mis libros lo podemos señalar como una etapa precientífica porque se decía que el principio de proporcionalidad y equidad era un solo principio porque se habían tomado estos principios de lo estudiado la ciencia económica con Adam Smith entonces se decía si ustedes revisan los criterios jurisprudenciales de esta época pues se decía que era un solo principio sin embargo no se entraba al fondo de lo que se debería entender de este principio afortunadamente con la incorporación de doctrina extranjera como en el caso italiana o el caso de la doctrina española es que empezamos a ver que bien vía jurisprudencial se empieza a introducir en México el principio de capacidad contributiva que nace que nace en la literatura italiana en la doctrina jurista tributaria italiana recordemos que siempre hay como dos literaturas la económica y la jurídica siempre los economistas han como intentado llevar la batuta en este tema aunque bueno se ha interrumpido por parte de la doctrina jurídica para establecer una juridicidad a los impuestos entonces hoy por hoy pues tenemos una disciplina autónoma como es la jurídica tributaria entonces afortunadamente México empieza a recepcionar estos criterios que nacen en la doctrina italiana jurídicos de la doctrina italiana y a través de la doctrina española porque ellos también leen italianos y leen a los alemanes entonces vemos que finalmente en México no hubo una necesidad de hacer una reforma constitucional para incorporar el principio de capacidad contributiva dentro de nuestros principios sino que fue una gran proeza de la jurisprudencia mexicana entonces hoy por hoy en la jurisprudencia mexicana se define lo que es la capacidad contributiva subjetiva que se refiere a las personas físicas como tales y es la real aptitud de pago de contribuciones ¿no? y que también se recoge en la literatura jurídica tributaria también por vía jurisprudencial se comienza a hablar o recoger el tema se empieza a separar definitivamente de lo que es la lógica de lo que es la equidad y la igualdad y viene siendo en mi opinión si hablamos de equidad e igualdad exactamente lo mismo es un trato diferenciado o un trato igualitario bajo un término de comparación de dos situaciones de hecho iguales sin embargo por conveniencia del legislador o por un tema de extrafiscalidad puede decir darle un trato distinto a ese mismo a esa misma hipótesis normativa entonces es cuando ahí viene el tema del trato inequitativo por parte del legislador a situaciones iguales pero este estudio también viene acompañado de jurisprudencia extranjera y que también se incorpora a la jurisprudencia mexicana en el tema de reservar la ley pues exactamente pasa lo mismo se incorpora a reservar la ley aunque también con sus matices sin embargo hoy por hoy podemos señalar que reservar la ley también se puede establecer dentro de lo que es todos los elementos esenciales de las contribuciones ya me que a qué me refiero a los elementos esenciales de las contribuciones pues me estoy refiriendo a hecho imponible base imponible sujeto sujeto a lo que son los elementos cualitativos de la obligación tributaria y a los elementos cuantitativos de la obligación tributaria es decir la base imponible y la tasa o la tarifa o la ley cuota que es sumamente importante que esté establecido estos elementos en una ley formal y materialmente hablando y como yo les comentaba bueno el destino del gasto público la idea fue establecer este principio como principio constitucional porque ya no se quería que se siguieran sufragando los gastos personales de los funcionarios o servidores públicos sino que esas contribuciones fueran realmente destinadas a un servicio público ¿no? a un gasto público del Estado de las entidades federativas y de los municipios bueno entonces dicho esto vemos que en México tenemos una muchísima jurisprudencia al respecto creo que ha sido hoy por hoy eh se se ha llegado a discutir incluso el tema que la corte tanto la primera como la segunda sala y el pleno de la corte los asuntos que más se discuten uno pudiera pensar que hablan de libertad de expresión o de garantías eh penales ¿no? por ejemplo el debido proceso pero hoy por hoy se sigue discutiendo la materia de eh del artículo 31 fracción cuarta es decir los principios estos principios que hemos comentado que son eh lo que es proporcionalidad de equidad resale ley destino del gasto público pero ¿qué ha pasado aquí? ustedes recordarán que fue paradigmático el caso de eh el amparo contra el yeto según de las estadísticas tenemos reportados que fueron alrededor de 28 mil amparos que se fueron contra este impuesto y bueno pues aquí fue un tema muy delicado porque se tuvieron que establecer dos juzgados de distritos especializados y al final bueno pues se llegó al pleno de la corte a discutir ese tema porque fue se llegó en amparo en revisión ¿no? aquí ¿qué pasó? ¿qué sucedió? bueno pues no se movieron en mi punto de vista si era inconstitucional este impuesto pero hubo un tema de medición presupuestaria ¿por qué? porque los efectos del juicio de amparo es restituir al quejoso de la situación antes de que se emitiera el acto de autoridad que lo perjudique entonces estos son efectos restitutivos del juicio de amparo entonces los efectos del juicio de amparo en materia fiscal era restituirle a los quejosos el pago de su impuesto ¿por qué? porque aquí en México tenemos también otro principio en materia fiscal que sobre repete para que tú puedas ir a controvertir ya sea en materia administrativa o jurisdiccional o en el contencioso administrativo el pago de un impuesto necesitas haberlo pagado es decir necesitas haber garantizado el interés fiscal y una vez que hayas garantizado el interés fiscal pues puedes irte a los medios de defensa para los contribuyentes ¿no? entonces pues una vez que imagínense que era una decisión política incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque de haber declarado inconstitucional ese impuesto por capacidad contributiva porque era el tema que se discutía y por trato iniquitativo debieron debieron haber regresado todas las contribuciones de estas personas que se fueron a juicio de amparo entonces con lo cual pues eso no lo iba a soportar el presupuesto público al final del día lo que se decidió es declarar constitucional este impuesto pero ¿qué pasó? que generó un problema frente a Estados Unidos porque al señalar que el Yetu tiene la misma naturaleza de impuesto de la renta pues era un problema de acreditamiento del Yetu ¿no? con Estados Unidos entonces bueno creo que están llegando a un acuerdo se pueden ustedes ver en la página del SAT cómo va ese tema de acreditamiento de este impuesto frente a nuestro primer socio comercial que es Estados Unidos sin embargo aquí vemos que no se ha movido mucho o sea como que ha costado mucho trabajo ya la corte ha sido bastante conservadora en el tema de los derechos humanos de los contribuyentes y no se ha querido mover más tenemos incluso en el tema de o sea la luz de estos temas cómo es que se puede incorporar la reforma constitucional del año pasado a la defensa del contribuyente que prácticamente es el tema que nos interesa bueno pues el contribuyente puede alegar establecer en su demanda de amparo por ejemplo en el caso de la capacidad contributiva tenemos un tema que se incorporó hace 6-7 años aproximadamente que se conoce como el derecho al mínimo existencial y se incorporó en materia tributaria por la primera sala específicamente por actualmente es su procurador el licenciado Juan Carlos Roy de la PRODECOM pero en aquel entonces era secretario de cuentas del ministro Cosío el especialista en materia fiscal y él bueno pues él ha estado muy influenciado por la doctrina colombiana y como yo les comentaba la doctrina colombiana también por la doctrina alemana incorpora este tema este elemento que es el derecho al mínimo existencial y qué significa esto el derecho al mínimo existencial o el derecho al mínimo vital es que desde mi punto de vista todas las personas tienen un cierto nivel de ingresos y ese nivel de ingresos debe de estar constitucionalmente protegido para solventar sus primeras necesidades básicas es decir no se debe el legislador no debería grabar ese mínimo existencial supongamos aquí tenemos un poco que también fue un tema de discusión hace un año o un año y medio sobre si el impuesto de la renta respetaba este derecho al mínimo existencial en mi opinión no lo respeta pero bueno también se llegaron a la conclusión de que sí se respetaba pero este derecho mínimo existencial es que te establece un ingreso mínimo que va a estar exento del impuesto de la renta por ejemplo se puede decir que muy arcaicamente este los salarios mínimos ¿no? como están regulados el impuesto de la renta están exentos del pago del impuesto lo que pasa es que ahí hay una mecánica para el tema del crédito al salario para que el trabajador no pague ¿no? cuando gana ese ingreso mínimo y que además el patrón le dé un poquito más ¿no? es como una mecánica de protección al salario mínimo y que se se dio en la época de el presidente Salinas de Gortari entonces bueno esto este tema cuando se introduce este tema en México se hace con base a la dignidad humana y aquí es donde lo podemos engasar perfectamente con tratados internacionales que México tiene asignados y que se refieren a el derecho a una vida digna ¿no? y o al tema de un salario digno o al tema de dignidad humana entonces podemos ver el pacto de San José de Costa Rica que perfectamente se puede embonar en la argumentación que estamos comentando que en efecto el contribuyente señale que se le está violentando o vulnerando su derecho a la vida digna cuando se le obligan a pagar contribuciones por ejemplo en el caso del IVA no tenemos algo parecido lo que se puede decir es que se graban con tasa cero o están exentos lo que son alimentos y medicinas sin embargo pues no tenemos una definición lo que es cierto es que no tenemos una definición como tal en México de lo que es el derecho al mínimo existencial como se ha confeccionado en otros países ¿no? que es un exento ¿no? un ingreso exento del impuesto de la renta o del impuesto de las personas físicas para no pagar este impuesto entonces bueno pues es lo que hace esta reforma constitucional que se argumente con base en tratados internacionales la defensa de los derechos humanos de los contribuyentes ¿no? por ejemplo en el tema de igualdad tributaria pues también se puede argumentar que a través de tratados internacionales se este no se dé un trato diferenciado a los contribuyentes aquí es un tema muy interesante porque yo también lo he expresado incluso acabo de traer un artículo de análisis opinión que se le ha publicado apenas este año en la revista puntos finos en julio y en junio y que habla precisamente el tema de derechos humanos de los contribuyentes y en el tema de igualdad tributaria lo que ha hecho la corte hoy por hoy es que se ha auto restringido en la interpretación de esta materia ¿por qué? porque ha señalado que cuando se refiera cuando no se refiera al tema de igualdad establece un artículo primero de la constitución no va a entrar a estudio de fondo es decir no va a ser un escrutinio estricto sino que va a ser un estudio somero de esa posible inconstitucionalidad o de esa garantía lo que significa que si nos vamos al artículo 31 fracción cuarta que sanciona la igualdad tributaria la corte no va a ser un estudio de fondo de esa posible desigualdad tributaria entonces yo les aconsejo a mis alumnos incluso a la gente de la PUDECON cuando me tocó capacitarlos les dije bueno yo les aconsejo que cuando ustedes vean un tema de desigualdad de trato no argumenten el artículo 31 fracción cuarta sino que argumenten el artículo primero de la constitución porque por ejemplo supongamos que existe una exención fiscal en peso de la renta a aquellos madres de familia que paguen es un ejemplo guarderías privadas entonces pues aquí hay un trato diferenciado por cuestión de género y lo que dice el artículo primero de la constitución es que no va a haber discriminación por cuestión de género entonces ahí la gente podría ir precisamente argumentar que existe una discriminación por cuestión de género y entonces ahí sí obligaríamos al órgano jurisdiccional a entrar en estudio de fondo y hacer un escrutinio estricto del trato diferenciado con base a esa distinción de género y además puede argumentar tratados internacionales entonces aquí lo importante es que esta reforma viene a revestir los derechos humanos de los contribuyentes aquí es la tarea de cada uno de los juristas de señalar cuáles son los tratados que son ad hoc a estos impuestos a los principios de derechos humanos en México por ejemplo lo importante es que capacidad contributiva como ya les comentaba el núcleo va a ser dignidad humana ¿no? o sea porque el núcleo es el mínimo existencial capacidad contributiva subjetiva que se refiere a los sujetos personas físicas y con base en esa dignidad bueno nos podemos ir a todos los tratados internacionales que se refieran a dignidad humana y se puedan establecer como argumento dentro de las demandas de amparo así en el caso de igualdad tributaria bueno pues entonces encontrarle encontrar la manera de no argumentar igualdad tributaria en sus juicios de amparo sino que se veían el tema de igualdad sancionado en el artículo primero de la constitución ¿no? tenemos ese el tema y también tenemos el tema de rezar la ley tributaria que es lo mismo ¿no? es decir también tenemos establecido lo que es la legalidad entonces bueno pues nos podemos ir a tratados internacionales para ver lo que es la legalidad en el tema del gasto público yo creo que aquí la reforma de derechos humanos o sea la reforma del año pasado pues tiene incluso mayor proyección que antes porque aquí podemos señalar que se pueden hacer justiciables derechos que antes no se habían podido ser justiciables e ingarzar varios varios artículos de la propia constitución es decir por ejemplo los derechos económicos sociales y culturales ¿no? como en el caso del derecho a la salud antes de que entrara en vigor esta esta reforma constitucional hubo un caso paradigmático que se conoce como el caso minimuna que es en el tema de una una comunidad indígena que no tenía acceso a servicios médicos idóneos necesarios pues la comunidad se fue a juicio de amparo para demandar la prestación de estos servicios médicos y el juez de distrito ordenó tanto la autoridad estatal de que proveyeran a esta comunidad y a otra comunidad que estábamos cerca de ellos a dar este derecho a la salud es decir que establecieran medicina hospitales medicamentos adecuados una salud pública adecuada una red de hospitales adecuados para para este poder proteger este derecho a la salud y la argumentación de este juez de distrito señalaba que no se valía argumentaciones presupuestarias entonces si podemos engarsar lo que es este bloque de constitucionalidad que hay un derecho a la salud sancionado en nuestra constitución y a nivel de tratados internacionales entonces lo podemos engarsar incluso con el artículo 31 fracción cuarta con el destino del gasto público entonces yo creo que en efecto tiene un gran anclaje porque además se establece el principio pro persona el principio pro homine respecto a establecer que la ley aquí no va a haber un tema de rango sino que la ley que te proteja más a la persona es la que se va a establecer en los criterios jurisdiccionales no sé si quisieras hacer una pregunta bueno creo que esto es muy importante mencionar cómo ha ido avanzando esta reforma que se ha hecho y qué beneficios se ha generado digo ahora con el establecimiento de la PRODECON pues bueno creo que se facilita inclusive a tener al alcance de la información del contribuyente porque en ocasiones vemos que estos mecanismos alternativos para que irse a gastar muchas cosas en juicios o en otros recursos cuando bien podemos solucionar diversos conflictos a través de estos organismos y bueno aquí nos hacen muchos comentarios muy interesantes Mauricio quisieras hacerle una pregunta doctora con respecto a la ley que se promulga de protección de derechos del contribuyente se menciona mucho se hace mucho hincapié de la promoción que debe de hacer la autoridad fiscal respecto de esta cultura fiscal o sea vamos es mucho de decir la autoridad fiscal debe de hacer campañas debe de promover la asistencia al contribuyente debe de respaldarlo esto se ha dado o se ha dejado un poquito de lado o en qué estado se encuentra más o menos de parte de la autoridad fiscal esta política en que se establece la ley bueno lo que por parte de la autoridad fiscal si hablamos a nivel federal quien es totalmente el encargado de este tema es el SAT y ellos han hecho campañas respecto a la cultura contributiva sin embargo yo creo que donde ha habido realmente una gran campaña y están en campaña se puede decir actualmente es la PRODECOM es decir genera una cultura es decir cultura de pago de contribuciones y que esto va a permitir bueno pues toda la prestación de servicios públicos y aunque aquí tendría que ver con un tema del estado prestacional o el estado vaya tiene que ver mucho con la cultura sistemas culturales a lo que me refiero puede ser que la autoridad fiscal y tanto por parte de la autoridad PRODECOM se dediquen a hacer una gran campaña para la cultura contributiva que se meta en folletos desde las primarias que los niños estén conscientes que está mal no pagar contribuciones pero aquí tiene que ver con un tema como ya te comentaba un tema cultural México desafortunadamente pues tenemos un S de captación de ingresos tributarios muy bajos somos un país que pertene a la OCDE y tenemos alrededor del 12% de recaudación de contribuciones entonces tiene que ver un poco el tema de cómo se fiscaliza el cumplimiento de las leyes en México y cómo se fiscaliza ese cumplimiento de las leyes por parte de la autoridad fiscal valga la redundancia y también el sentir la percepción del contribuyente es decir si yo veo que hay un problema de seguridad pública en México ¿por qué voy a pagar contribuciones? o sea es un tema de opción es un tema de opción de no pertenecer a un mercado formal sino un mercado informal entonces es un problema muy complejo yo creo que va más allá del tema de si hacen o no campañas contributivas la autoridad me parece perfecto que esté establecida una ley sancionada una ley pero también tiene que ver mucho con el tema de transparencia por parte de las obligaciones de transparencia en la transfiscal y esas obligaciones de transparencia en la transfiscal está el deber de información a los contribuyentes ¿no? es decir este deber de información incluso tiene que ver con el deber asistencial del contribuyente ¿no? entonces es un problema muy muy complejo y aquí voy a hacer un breve este propaganda tenemos ahora el lunes próximo un evento internacional que se llama economía informal de derecho donde vamos a tocar este tema son varias mesas desde ámbito de derecho administrativo como las personas los ciudadanos optan por no hacer tantos trámites administrativos si se van por la ley más fácil ¿no? porque hay un costo-beneficio mayor o en el tema delincuencia organizada y va a haber un tema una mesa en específico que se va a hablar sobre informalidad y fiscalidad y que tiene que ver con el tema de cumplimiento de las leyes fiscales entonces yo creo que estamos como en pañales por decirlo así en el tema de el cumplimiento de la obligación tributaria porque pues por una parte tenemos el tema cultural ¿no? o sea la idiosincrasia del país del mexicano decir bueno no voy a pagar contribuciones porque realmente no viene aquí a embargarme ¿no? puede ser esa percepción sino que a los que embarga son los contribuyentes cautivos incluso hay un tema un problema sistémico si ustedes entran a la página de la PRODECOM del embargo de las cuentas bancarias pero no embargan a los que están en el gobierno informal porque no tienen registros de ellos ¿no? entonces yo creo que es un tema que va más allá de 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 las campañas sino es un tema institucional y de cómo percibe México o el ciudadano mejor dicho la prestación de servicios públicos es importante porque si ustedes van y dicen bueno pues es que yo tengo una muy buena calidad de servicio público no sé del IMSS o del de del Issste pues con gusto pagas tus contribuciones sin embargo pues ves que tienes que tener un o debes de tener un seguro médico privado o que a tus hijos los debes de meter en una escuela privada porque consideras que las escuelas públicas pues no tienen la educación de calidad como se merece entonces yo creo que aquí es un tema mucho más más de cultura tributaria pues más que los ciudadanos puedan percibir ese beneficio en su persona sí efectivamente y bueno yo quisiera preguntarle respecto a esta reforma por ejemplo en las resoluciones administrativas de las autoridades fiscales hay en la parte final ellos señalan este por por conducto de esta ley federal de los derechos del contribuyente que deben señalar cuáles son los mecanismos a los cuales tienen derecho el contribuyente de acudir es decir puedes irte ante juicio contencioso hasta el tribunal fiscal puedes irte a recurso en fin pero a veces no establecen los lineamientos que realmente pues son propios de esto por ejemplo en ocasiones a veces por determinado crédito fiscal a veces tiene que acudir a un juicio sumario o a veces un juicio ordinario y sin embargo dado que son pues formatos ya establecidos por la propia autoridad el propio contribuyente ya no tiene esa información aquí hablaríamos de una especie de violación al derecho del contribuyente o cuál sería su opinión sobre esto mira el tema del juicio sumario yo te lo comento porque lo conozco desde los inicios porque estuve trabajando bueno teníamos un grupo de trabajo que se llama Atril ¿no? al Instituto Legislativo donde salió precisamente esta reforma y que hubo o sea esta iniciativa y después llegó a Cámara de Diputados y lo que hicieron es establecer la obligatoriedad del juicio sumario y no la opción entonces aquí el tema es que pues el contribuyente si tiene que estar muy bien asesorado ya incluso se fue una juición se resolvió ese tema del amparo hace como mes, mes y medio y y los ministros señalaron que era constitucional el tema del juicio sumario entonces yo creo que aquí pues no les queda más que a los contribuyentes pues salir empujando ¿no? con argumentación en sus amparos prácticamente en amparos y que pues de alguna manera ese derecho a la información que tiene el contribuyente es decir como comentaba yo hay una obligación por parte de la Secretaría de la Secretaría de que ven a conocer cuáles son los derechos de los contribuyentes los medios de defensa del contribuyente y si no se da bueno pues entonces estaríamos ahí violentando ese derecho a la información del contribuyente y al deber de asistencia de la autoridad fiscal y que cabe dentro de lo que es el tema de transparencia tributaria ¿no? dentro de un amplio un marco más amplio que es la transparencia financiera ¿no? entonces claro que podríamos hablar de de una un cierto estándar en el que el contribuyente pues por una parte tendría que pelear por sus derechos y por otra parte saber cuáles son sus derechos ¿no? y si ya se estableció esa obligatoriedad por parte de la autoridad que es constitucional entonces pues lo único que les queda es que una vez que se acaben todos los medios de defensa ¿no? nacionales pues es ir primero a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí muy bien y que por ejemplo en México nunca hemos llevado un caso nunca se ha hablado de un caso que llegue en materia tributaria que llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿no? esto es muy importante antes voy a comentarles que en el caso de Rosenda Radilla que es como el parteaguas en este tema establece que este resoluciones que haya emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para México no van a ser obligatorias sino van a ser orientadoras es muy importante ver cuáles son los criterios que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los contribuyentes digan bueno pues por aquí me puedo ir ¿no? yo estoy segura que vamos a tener los primeros casos en la Corte Americana y que se van a resolver dentro de seis años ¿no? así es bueno pues desafortunadamente pues el tiempo el tiempo apremia y se nos ha terminado por el día de hoy sin duda hemos platicado sobre este este tema realmente interesante como esta reforma constitucional pues ha agendar este impacto ¿no? en los derechos humanos del contribuyente y bueno es así como finalizamos otro programa más con los compañeros de ANAFINED y pues le agradecemos mucho a la doctora Ríos Granados muchas gracias por estar con nosotros esperemos se vuelva a repetir esperemos volver a tener por aquí y pues no nos despediríamos sin antes pues decirle unos breves mensajes Mauricio adelante pues recordarle la información de nuestras páginas para que visiten este lo que hacemos próximamente subiremos esta entrevista con la doctora si llegaron tarde o si no la pueden ver pues la pueden encontrar en la página del proyecto que es proyectogradocero.com en la página de procrastinando.podomatic.com en facebook nos pueden encontrar como procrastinando y en podomatic en blogspot procrastinando-derecho.blogspot.mx y en twitter también nos pueden hacer llegar todas sus sugerencias que es arroba proyecto grado y cero con número para que nos hagan sus comentarios sigan todos los episodios y los invitamos a visitar nuestro canal de videos en youtube que ya son bastantes videos que tenemos sobre cuestiones de diversa naturaleza entonces ahí pueden encontrarnos en el canal de videos de youtube que es grado cero y pueden encontrar diferentes charlas con otros investigadores otros profesores muy bien pues muchas gracias a todos ustedes en el twitter también nos pueden encontrar arroba proyecto grado cero con número síganos muchas gracias por todos sus comentarios y nos veremos en la próxima la próxima semana estaremos hablando sobre la extrafiscalidad de los impuestos con la doctora Margarita Palomino Guerrero muchas gracias a todos hasta la próxima Margarita